Buenos días. Entonces, estábamos hablando, es que tomamos la cena hoy. Estábamos hablando y haciendo un pequeño recuento de la carta de Pablo a Timoteo, de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y hablábamos de que Pablo le dice a Timoteo que él es un hijo de él en la fe. Y podemos entender o pudimos entender que ser padre en la fe no es simplemente que yo compartí el evangelio y muchos levantaron la mano y dijeron que sí creían en Cristo. No, eso no es ser realmente padre en la fe. Padre en la fe es aquel que se preocupa por criar a su hijo en la fe, por hacerlo crecer en la fe. Y ese mismo encargo se lo da Pablo a su hijo Timoteo. Muy probablemente Pablo ya estaba en cadenas en Roma o por lo menos en una prisión romana. Y por esa razón le envía esta carta a Timoteo. Timoteo, te estoy encargando lo que yo hasta ahora he hecho. Por ser mi hijo en la fe. Te preceden un montón de cosas para esto, pero. Quiero decirte que a ti es a quien te encargo eso. Y le encargó básicamente que él entendiera primeramente. El objetivo básico primario de cualquiera que es un ministro de la iglesia. Es que la iglesia crezca en la fe. O sea, que la iglesia crezca en la confianza. La confianza que tiene con su Dios. Y para que crezca esa confianza era necesario que creciera su conocimiento de Dios. No solamente hablando de el de lo que dice la escritura, sino como la escritura puede colocarse por obra. Entonces, viendo cómo obra Dios, entendiendo cómo obra Dios con los demás, el conocimiento de Dios se convierte en algo supremamente práctico. Supremamente práctico. Así que él le dice la primera cosa que hay que salvaguardar es la doctrina. Porque la doctrina es la que habla de Dios. Si no se conoce verdaderamente a Dios, si no se tiene el conocimiento claro de quién es Dios, es imposible obrar como Dios. Y si uno no puede obrar como Dios obra, es imposible conocer el interior de cómo se expresa Dios al obrar en la vida de los demás. Ok, al llegar aquí a donde llegamos y vamos a ir, por favor, a la primera carta de Timoteo. En el versículo dieciocho. Capítulo uno. Capítulo uno, versículo dieciocho. Vamos a estudiar una de las cosas más increíbles de lo que Dios le muestra a través de Pablo a Timoteo. Porque esta porción bíblica. Y miren, vamos a estudiar solamente del dieciocho al veinte. Pero esta porción bíblica. Es supremamente importante con respecto a la vida de la iglesia de Cristo. No a la iglesia de alguien, sino a la iglesia de Cristo. No a la iglesia bajo un título, sino a la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, esto sí debería ser replicado en toda la iglesia. En todas las iglesias. Ok. Primera de Corintios, capítulo uno, versículo dieciocho. Primera de Corintios de Timoteo. Timoteo. De Timoteo, de Timoteo. Esta comisión te confío, te confío, hijo Timoteo. Ah, perdón, voy a leerle una reina valera. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Milites por ellas la buena milicia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Desechando la cual, la buena conciencia, desechando la buena conciencia. Naufragaron en cuanto a la confianza, en cuanto a la fe, algunos. De los cuales son Himeneo y Alejandro. A quienes, y esta es la, esta porción es fuerte. Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Un padre diciéndole a su hijo, a fulanito y a sutanito con nombres propios. Himeneo y Alejandro, los yo, yo, los entregué a Satanás para que aprendan. Ahora, todo el mundo le gusta de entregué a Satanás, pero no se acuerdan del objetivo. No, el objetivo es aprendan. Y de eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Vamos a hablar del tema de la defensa de la fe. Necesitamos defender la fe. Eso no es solamente para Timoteo, es para toda la iglesia, defender la fe. Es súper importante que aprendamos a defender la fe. ¿Por qué es importante? Bueno, la verdad es que la sana doctrina es la única cosa que nos diferencia de la mala doctrina. La sana doctrina es 100% lo que Dios enseña. La mala doctrina empieza desde el 99.99999999 de lo que es la sana doctrina. Si yo tengo el 99.9999999999 de la sana doctrina, ya estoy en mala doctrina. Ya estoy en una doctrina contaminada. Por eso es la importancia de la doctrina sana. Así que empieza el versículo, ya lo ha hecho dos veces antes, pero empieza el versículo nuevamente en el encargo. ¿Qué es lo que él le encarga? Manda que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Nuevamente le repite el mandamiento. Esto es un mandamiento de un padre a un hijo. Mira, sigue lo que yo he seguido durante toda mi vida. No me voy hacia ninguna doctrina, ni a izquierda, ni a derecha. No escucho fábulas, ni cuentos, ni cosas que las personas quieran decir, ni porque el telescopio web llegó al punto del límite del universo. Ninguna de esas cosas que todo el mundo se inventa, ni la teoría de género o la cosa de género, ni cualquier cantidad de cosas que hay en la iglesia ahora. No, mantente en la sana doctrina y enséñales que ellos deben permanecer en la doctrina y no ni en fábulas y tampoco en aquellas personas que creen que son mayores que otras. No hay nadie en la iglesia que sea superior a su señor. Eso que te quede bien claro, ese es mi mandamiento. Te mando a que no hagan eso. ¿Ok? Ese es el encargo y se lo recuerdan nuevamente en ese versículo 18. Y le dice, lo que pasa es que estamos en una guerra. Una guerra. A mí me pareció interesante la palabra que usa ahí. ¿Se dan cuenta? Como buen militar. Milites. Esto es no una batalla. Es una guerra. Y es una guerra que se libra desde el principio hasta el fin. Hasta que el señor nos lleve. Nosotros estamos en una batalla, en una guerra. No es una batalla, es una guerra. Y esta es la buena guerra. La gran mayoría de las personas nos enseñan, no existe una buena guerra. No, no, esta es la buena guerra. Y lo que Pablo le indica a Timoteo es, esa buena guerra es necesario que la guerrees. No va a ser suave y no va a ser fácil. Y por eso es la misión. No, tú tienes una misión que te fue dada por profecía. Esa comisión que te dieron es una ordenación que te dieron anteriormente. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Eso lo dice en primera de Timoteo 4.14. Lo vamos a ver después. El asunto es que a Timoteo le dijeron, tú vas a ser un guerrero de esta guerra por la fe. De esta guerra en la cual la iglesia necesita confiar vez tras vez, más y más en su Dios. Les digo algo muy importante. Es muy, muy fácil desviar a la iglesia de la fe. Porque la iglesia vive en este mundo. Y en este mundo hay tantas y tantas cosas que toman la fe de Dios, la confianza en Dios y la depositan en otro lugar. Que es supremamente fácil que alguien se desvíe. La guerra, este trabajo de mantener a las personas en la confianza en Dios, es algo que no tiene precio. No hay manera de tener mercenarios aquí. Aquí hay personas que son ordenadas, que son ordenadas por Dios. En el caso de Timoteo era necesario que fuera ordenado por personas de un presbiterio porque él iba a acompañar a Pablo en su búsqueda, en su evangelización. No solamente de gentiles, sino también de judíos, así que tenía que ser ordenado por el presbiterio para que los judíos pudiesen entender sin la imposición de manos. Ese tipo de luchas no se podía dar por lo menos para que pudieran darle. Cuidado a lo que él les iba a decir. Entonces le recuerda a Timoteo, Timoteo, a ti esta militancia te la dieron para que tú entendieras que tú eres un buen militar. en esta batalla de la fe, en este batallar por la fe. Ahora, Pablo le recuerda que para poder compartir el evangelio y para poder realmente levantar personas para Cristo, de manera que las personas que estaban en el lodo cenagoso se levantaran a estar con el Señor, necesitaba de sus armas como un buen militar. Y él le dice en primera de Timoteo 1.19, tú mantén la fe. La primera persona, escúcheme bien esto, la primera persona a quien el diablo va a atacar en su fe es al que predica de la confianza en Dios. Nos hemos preguntado muchas veces, pero por qué viene una cosa y otra y otra y viene otra y viene otra. O sea, ya estoy cansado de tantas cosas al mismo tiempo. Saben, es que estás viviendo una vida de fe. Cuando tú vives una vida de fe, lo que va a suceder es que alguien va a tratar de quitarte de tu vida de la fe, quitarte de tu vida de confianza en Dios. Esta leve tribulación momentánea hace que nosotros mantengamos nuestra fe en Cristo. Por eso es importantísimo que tengamos pruebas. No las desechemos, al contrario, recibámosla como parte de lo que nosotros debemos aprender como buenos guerreros de la fe. Todos los que hemos visto, los que hemos estado en una cosa diferente, pero los que hemos visto películas de guerra y vemos a esa gente sufriendo todo lo que sufren en una guerra, en un batallar. Los que han estado en una guerra, en zonas de guerra, los que han visto, saben lo difícil que es ser guerrero. Pero un guerrero de la espiritualidad, del Espíritu Santo. Ese no se ve. Pero al igual que el guerrero de las trincheras, este también sufre, porque este es un guerrero que no se queda en la trinchera, sino que corre al frente. Para mantener esa fe se requiere tener buena conciencia, buena conciencia que uno a sí mismo, nadie más que uno a sí mismo se pueda impulsar. Impulsar a vivir esta carrera, esta guerra de la fe. Porque cuando más nos encontramos débiles, más fuertes somos si nos acercamos al que es fuerte. Y eso se hace a través de la buena conciencia. Pero ¿dónde está la buena conciencia? Está en nosotros mismos, en nuestro corazón. Vamos a verlo un poco más adelante. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero importantísimo es que la buena conciencia mantiene la fe. Miren que lo que dice es que desechando la, no las, la, la que, la buena conciencia. Cuando alguien desecha la buena conciencia, naufraga en la fe. Pero si alguien cosecha la buena conciencia, entonces se mantiene fuerte en su fe. Y esto es el trabajo. El trabajo no es solamente para con los otros. El trabajo es también para con uno. Y empieza con uno. Empieza con uno. No importa si tú vas a decirle a las personas, vamos a tomar la cena para recordar. Eso no importa mientras eso no sea una realidad en nuestra vida. Mientras no entendamos que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por ese sacrificio. Y que esa sangre a nosotros nos lavó ya completamente de todo pecado. No vamos a hacer la cena. Vamos a repetir un rito. La cena no es eso. La cena es un recorderis de un amor. La cena es el recorderis de un amor. Así que para luchar esta guerra, necesitamos, miren lo que dice. Entendamos la buena conciencia. Miren bien. Primera de Pedro 3, 14 al 17. No les teman ni se turben por causa de las personas, por causa de su entorno, por causa de su mundo, por causa de sus dolores, por causa de lo que les está pasando. No les teman y tampoco se turben. Al contrario, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Primera cosa, sus corazones y estén siempre preparados para defender. No es solamente el corazón, es también la mente. Nosotros necesitamos limpiar nuestro corazón para que nuestro corazón obre en nuestra mente y nos mantenga preparados para defender. ¿Con qué armas? ¿Con qué armas? Con mansedumbre y con respeto ante todo el que nos pide explicación. Muchas veces no vamos a tener que correr a la batalla a buscar al enemigo, ¿no? El enemigo viene y lo que hacemos es salir para resistir, salir para enseñar, salir para mostrar. Y es lo que dice aquí. Cuando eso sea así, cuando tú seas atacado en tu fe, mantente manso y respetuoso y explica la esperanza que tienes. ¿Cómo? Teniendo, y aquí viene la explicación, teniendo buena conciencia para que cuando murmuren de ustedes como que están haciendo el mal, son unos malhechores que hacen el mal. Los que los calumnian se avergüen, se avergüen, se avergüencen cuando vean, escuchen bien esto. Esta es la parte que es importantísima para nosotros entender acerca de la buena conciencia. Puedan ver vuestra, su, la buena conducta en Cristo. Porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué aprendemos de lo que nos enseña Pedro? Esto es lo que aprendemos. Yo tengo una buena conducta en Cristo que las personas pueden ver al ver mi mansedumbre y respeto. Cuando yo tengo una buena conciencia. La buena conducta es producto de una buena conciencia. Y una buena conciencia es producto de un corazón que santifica a Dios. Y una mente que está preparada para presentar defensa. Primera de Pedro 4. ¿Estamos claros en lo que dice ahí? Porque no, no podemos dejar la parte de arriba, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual. No podemos entenderlo hasta que no intentamos qué significa buena conciencia. Y Pedro nos explica lo de la buena conciencia. Pedro nos dice, mire, cuando ustedes se comportan como Cristo se comporta. Cuando tienen una buena conducta en Cristo, lo cual significa que ustedes están dentro de Cristo y Cristo obra, es el que va a la batalla, al campo de la guerra espiritual. Y ustedes se comportan con la misma mansedumbre y respeto con la que Cristo se comportó. Pero lo que demuestran es que su conciencia también es buena. Pero su conciencia no puede ser buena, a menos que su corazón y su mente estén preparados a ser mansos y respetuosos. Entonces, es que a pesar de todas las circunstancias y por eso dice al final, dice al final, porque mejor es padecer haciendo el bien. Al decir eso es cuando yo estoy padeciendo, yo necesito enfocar mi mente y mi corazón en vivir como el Señor Jesús cuando padecía. Porque cuando el Señor Jesús padecía, él seguía haciendo el bien, no importaba lo que él padeciera. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros o que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo. Timoteo, mantén siempre una buena conciencia. Tu corazón y tu mente enfocados en seguir a Cristo y conducirte tal cual como Cristo se conducía delante de todas las adversidades que vas a vivir. Porque es mucho mejor, es más, es lo bueno delante de Dios, padecer, si Dios lo quiere, haciendo el bien. Que padecer haciendo el mal. Porque padecer haciendo el mal es la consecuencia. Pero padecer haciendo el bien es el testimonio. Es el testimonio de quien eres en Cristo. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Interesante como todo está explicado. Muy interesante, sí. Todo está explicado. Ok. Continuemos. Debes militar la buena milicia. Es exactamente lo mismo que Dios nos pide a nosotros hoy. Militemos la buena milicia. ¿Cómo se milita la buena milicia? Bueno, como dice ahí. Buena conducta delante de Cristo, que refleja la buena conciencia delante del Señor y que refleja a un corazón que está plenamente confiado en su Dios. Así que, ¿por dónde empieza la guerra espiritual? Empieza por uno mismo. Uno mismo tiene que tomar la decisión de vivir la vida de acuerdo con lo que Dios nos muestra, nos enseña. ¿Ok? Ya tenemos el encargo y tenemos la guerra. Ahora, hablemos sobre el batallar. ¿Cómo va a ser esta batalla? Y lo vamos a hacer en la iglesia. Porque ya vimos que es con reverencia y con respeto. Es con reverencia, con amor, con gracia, con misericordia, con lo que dice la palabra de Dios que debemos hacerlo. Vamos a mirar cómo es ese batallar. Pablo les le trae a la mente a Timoteo. A dos personajes. Y Meneo y Alejandro. ¿Alguien puede buscar, por favor, segunda de Timoteo 2, leemos 17 y 18? Segunda de Timoteo 2, 17 y 18. ¿Alguien lo tiene? Segunda de Timoteo, ¿qué, Lucho? Dos, 17. Perdón, ¿ustedes lo están viendo en sus pantallas? No, estamos viendo primera de Timoteo 1, 20. En la pantalla sí ves lo que tú pusiste, segunda de Timoteo. Ahí dicen los nombres, Sonia. Y Meneo y Alejandro, y ahí al lado están los versículos. Ahí abajo están, segunda de Timoteo 2, 17. Yo pensaba que, uy, me asustaste, Sonia. Yo pensé que era la de la cena. Y el que estoy transmitiendo, Dios mío. No, 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 y además está muy, muy bonito la presentación, Pastor. Está espectacular. Me alegra, muchas gracias. Qué bien. Ok. ¿Alguien tiene segunda de Timoteo 2, 17 y 18? Ya la tengo. Ok, por favor. Y su palabra carcomerá, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Filito, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Cómo les parece quién era este Himeneo? Este señor trastornaba la verdad. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Estaba diciendo que ya la resurrección sucedió. Pero miren el, el, el punto, el punto, la, la manera en que, en que Pablo le dice a Timoteo. ¿Cómo es esta? A ver, si uno, si uno escucha desapercibidamente lo que dice aquí. Estaba enseñando que ya la resurrección de los muertos había sucedido. Y uno podría pensar, bueno, pues, realmente cuando el señor Jesús resucitó, resucitaron muchos. Entonces, si la resurrección de los muertos, eso no tiene mucho que ver, pues, con aquello de la doctrina. Eso no, no tiene nada. Eso. Si cree en la resurrección o no, eso no, pues, sí, no. No, esta resurrección de los muertos de la que está hablando es la resurrección de los muertos al final. Cuando Jesús venga como señor. No como el siervo, sino como el señor. Así que al hacer eso, estaba carcomiendo la doctrina básica de que Jesús es el señor. Fíjense bien. Y Pablo hace un ejemplo tremendo. Nosotros no, nosotros no alcanzamos a dimensionarlo porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no hemos visto. Pero la gangrena. Si quieres verlo más explícito, busquen en las redes, en el YouTube o algo. Lo que hace la gangrena en una persona diabética. Por eso se tiene que cuidar tanto los diabéticos. Tenemos que cuidarnos. Porque el comerse es algo literal, es algo terrible de ver. Y si no se detiene a tiempo, si no se amputa, la gangrena llega a comerse todo. Es lo mismo que pasa cuando alguien coloca una pequeña mala enseñanza dentro de la iglesia. Se come la doctrina sana. Así que este himeneo, este himeneo es un ejemplo de un instrumento de Satanás dentro de la iglesia. Pati, busca Segunda de Timoteo 4.14. Busca Alejandro. Listo. Dice Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El señor le pague conforme a sus hechos. A ver. A ver. Miren, llega hasta el punto en que la persona es tan, tan carcomida por esa gangrena. Pero tan carcomida por esa gangrena. Que ataca a aquel que realmente quiere compartir lo que la palabra de Dios dice. No se sientan mal cuando son atacados por ese tipo de personas. Eso es lo natural. Eso es lo que hace la gangrena. Trata de destruir lo que está construido, lo que se está construyendo realmente sobre la palabra de Dios. No sobre lo que las personas piensan, sino sobre la palabra de Dios. Hasta allá llega la blasfemia. Blasfemia. Este ejemplo que Pablo le está mostrando a Timoteo es un ejemplo muy vívido porque, porque Timoteo debió haber visto a Himeneo y a Alejandro cuando estaban haciendo estas cosas y por eso se lo está recordando. Él se los está recordando por esta razón. ¿Por qué? Para él, no eran simplemente cosas. Eran realidades de lo que estaba pasando. Así que lo que él dice es, porque ellos hicieron eso, los entregué a Satanás. Para que aprendan a no blasfemar. Entonces, Pablo le está enseñando a Timoteo. ¿Cómo es esto de que aún en contra de los enemigos y en contra de todo lo que se puede formar contra la iglesia y contra aquel que es el predicador? Aquel que está llevando la palabra de Dios. ¿Cómo es que hay que hay que hay que reaccionar con mansedumbre y respeto? Mansedumbre y respeto. Por favor, por favor, metámonos eso en la cabeza. Nuestro corazón debe ser manso y nuestro actuar de corazón debe ser respetuoso. Si queremos defender la fe real, la fe verdadera, la fe de aquel que murió, se entregó por nosotros hasta la muerte en obediencia. Es con mansedumbre y respeto. Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón, gracias, negra. Aprendan de mí. Y lo mismo ahora, Pablo, que ha recibido eso del Señor, se lo está transmitiendo a Timoteo. ¿Y cómo se lo está transmitiendo? Con un ejemplo que Timoteo ha visto. Un ejemplo que es vívido para Timoteo. Por eso nuestra buena conducta demuestra, nuestra buena conciencia y nuestra buena conciencia demuestra que nosotros confiamos en Dios. Fíjense bien. ¿Cuál es el objetivo de la misericordia? El tal sea entregado a Satanás. Ahora ya esta es la misma expresión que Pablo usa para Timoteo. La utiliza en primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. La misma expresión. Entregado a Satanás. Escuchen bien. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que, o sea, el para, el objetivo es que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El objetivo de entregar a Satanás es para que, es para que el Espíritu sea salvo, o sea, para que la persona se salve el día en que el Señor vuelva a hacer juicio. Ese es el objetivo, el objetivo no es destruir, el objetivo no es dañar, el objetivo básico de entregar a Satanás. Es que la persona pueda sentir en su carne el pecado que ha cometido de manera que esa persona definitivamente vuelva a los redires del Señor. Que su espíritu se salve, que su persona se salve. Ese es el objetivo. Por eso es, el objetivo es un objetivo de misericordia. ¿Se dan cuenta que dice objetivo de misericordia? ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nace de un corazón manso y humilde. Un corazón manso y respetuoso. El objetivo de lo que en la iglesia se llama excomunión. El objetivo real es que Satanás destruya la carne, haga doler la carne de una manera en la cual no está protegido por la iglesia, de manera que el espíritu de esa persona vuelva a su Señor. Ese es el objetivo. No destruirlo. El objetivo es que vuelva a su Señor. Ahora bien, ¿Cuál es el plan para desarrollar esa misericordia? Esta es la parte donde nos olvidamos de la buena conciencia. ¿Cuál es el plan? El Señor lo describió muy claramente en Mateo. Si tu hermano peca contra ti, primero, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, ganaste a tu hermano. Ya. Se acabó porque tu hermano fue reprendido por ti y tu hermano dijo, realmente he pecado contra el cielo y contra ti. Lo siento. He hecho lo malo delante de Dios. Perdóname. Ganaste a tu hermano. ¿Qué significa eso? Lo regresaste por tu humildad y por tu mansedumbre. Lo regresaste al Señor. Cumplida la disciplina. Entre comillas. Cumplida. Cumplida. Ahora, si no te escucha a ti, toma a uno o dos y ve donde tu hermano. Fíjense. Y ve donde tu hermano. Para que hayan dos o tres testigos y en ellos conste que tú lo estás reprendiendo por algo que hizo contra ti. ¿Por qué? Y estos testigos no puede ser la señora chismosa del pueblo. No. Tiene que ser el Señor o los hermanos que tengan el mismo corazón de mansedumbre, el mismo corazón de respeto, el mismo corazón del Señor para con su hermano. Que vayan contigo como testigos. Segunda parte. Si la persona lo oye y dice, hombre, hermanos, realmente, pues ya fulanito me había dicho y yo cercamente pues estuve. Obstinado en que no lo estaba haciendo, pero el Señor ha obrado en mi corazón y con ustedes aquí. Quiero que conste que yo le pido perdón a mi hermano porque he hecho esto, he hecho esto. Entonces, ganaste a tu hermano, listo, hasta ahí terminó. Pero si no. Entonces, hay la necesidad de ponerse delante de la iglesia con toda la honestidad del caso y en forma muy breve, pero concisa de lo que ha sido el pecado de tu hermano contra ti. La iglesia debe obrar de hablar con el hermano para restaurarlo, para traerlo a Cristo. Mi hermano, por favor, mira, has hecho esto. Hombre, eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice en esta parte y se le acerca a la señora. Dale, lo abraza y le dice, hombre, yo también pasé por eso. He sido parte de un problema como ese, pero mira, Dios me ha rescatado. Y entonces llega un niño y dice, tú, 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 tú nos enseñabas a nosotros que uno debía hacer esto. ¿Por qué no? Por favor, ¿por qué no vuelves y haces lo que Dios nos había enseñado? Y si esta persona en su corazón se conmueve por parte del Señor y entiendes la gravedad de lo que ha hecho y dice. Iglesia, yo he pecado contra el Señor, contra mi hermano, a quien le pido perdón, contra el Señor, a quien le pido perdón, a mi hermano, a quien le pido perdón y a ustedes por haberlos llegado a involucrar en algo tan horrible como lo que he hecho. Les pido que les pido perdón y pues acepto que hay unas consecuencias y voy a estar en un periodo en el cual quiero que me ayuden a levantar. La iglesia, que puede decir el Señor ahora y se acabó. Pero, si no oye a la iglesia, entonces tenlo por no creyente. Esto es exactamente, exactamente lo que significa entregarlo a Satanás. Dios, no escuchaste a Dios, no quisiste escuchar a Dios, no quisiste escucharlo en tu hermano, no quisiste escucharlo en los testigos, no quisiste escucharlo en el cuerpo de Cristo. Entonces, sal del cuerpo de Cristo para que fuera del cuerpo de Cristo puedas entender la magnitud de tu pecado. Pero quiero que sepas lo siguiente, que en el momento en que Dios determine en tu corazón el arrepentimiento, estas puertas de esta iglesia están abiertas. Y si necesitas que alguien de esta iglesia te ayude, para eso tenemos pastores y maestros que con muchísimo gusto, con muchísimo gusto van a estar pendientes de lo que tú quieras preguntar. Pregunta todo lo que quieras acerca de la esperanza que hay en nosotros. Esta parte es la parte súper importante, súper importante. Es la esperanza que hay en nosotros. Y cualquiera puede llegar a preguntar por la esperanza que hay en nosotros. Ante todo el que les pida, esté o no esté excomunicado, todo el que les pida explicación de la esperanza que tenemos, hay que dársela. Eso es lo que el Señor dice, no es porque alguien, no es lo que el Señor dice. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Tenemos el objetivo y tenemos el plan. Esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, ¿Cuál es el plan de esto? El plan de esto es la restauración. El plan de esto es mostrar el amor de Dios. El plan de esto es mostrar que la misericordia de Dios está vigente para todos. Y te lo estoy mostrando con un ejemplo extremo. Que aún en el ejemplo extremo de Jimeneo y de Alejandro que me han hecho tanto daño. El Señor, ¿Recuerdan lo que dice Segunda de Timoteo 4, 14? El Señor tome consideración de su maldad. El Señor, nosotros, no, 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 nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de tener un corazón, un corazón, un corazón para Dios y para mostrar al Dios misericordioso. Cómo defendemos la fe a través de mostrar a nuestro Dios en todos los eventos de nuestra vida, empezando por nosotros y terminando con todas las personas, aún incluso las que nos han hecho daño, la que nos han atacado. ¿Cuál es la victoria de compartir la sana doctrina? ¿Cuál es la victoria de compartir la sana doctrina? Bueno, esta es la victoria. Dice en Lucas 17, 3 y 4. Cuidado en cómo vive. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día lo vuelve a hacer y siete veces al día vuelve a arrepentir, perdónale. ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es la victoria de la sana doctrina? Está aquí abajito. En letras blancas. Está en un cuadro como este. Un cuadro de un abrazo. La victoria de la sana doctrina está en el perdón y la reconciliación. Todo lo que un cristiano debe hacer es lo que su padre ha hecho con él. Vuelvo a repetir. Todo lo que un cristiano debe hacer en su vida diaria es hacer lo que su padre le ha enseñado a hacer. Y eso es el perdón, la misericordia, el tener un corazón dispuesto a amar, aún por encima de las dificultades, aún por encima del dolor, aún por encima del ataque. La victoria no está en colocarle el pie sobre la cabeza del otro. La victoria está en humillar nuestra cabeza delante de Dios para ser como él. Por eso, la victoria de la doctrina es el perdón. Ganar al hermano, esa es la victoria. Les agradezco muchísimo haber escuchado. Bueno, me gustaría que antes de solamente escuchar, pongamos en nuestro corazón el hacer. Porque aquel que nos salvó a nosotros, tiene un supremo interés en salvar a todos. Para eso estamos aquí. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!